El mismo sueño La noche con lo mismo Y ya no puedo más El mismo sueño No te puedo olvidar No te puedo olvidar El mismo sueño No te puedo olvidar No te puedo olvidar El mismo sueño, sueño con lugares y con mucha gente Muchos lugares y gente que no he conocido El mismo sueño, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar El mismo sueño, no te puedo olvidar El mismo sueño, no te puedo olvidar El mismo sueño, un hombre y una mujer perdidos en la vida El mismo sueño, unos niños con flores y otros con temores El mismo sueño, no te puedo olvidar 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 El mismo sueño, en este camino que me encuentro El mismo sueño, cada noche con lo mismo El mismo sueño, no te puedo olvidar El mismo sueño, no te puedo olvidar El mismo sueño, no te puedo olvidar